En el ámbito político, mañana el Pleno de la Asamblea Nacional se reúne a tratar el juicio político contra la ex-ministra de Salud, Verónica Espinosa. Algunos asambleístas consideran que habrían los 91 votos para censurar a la exfuncionaria. A finales de junio, Verónica Espinosa renunció a la dirección del Ministerio de Salud, pero eso no impidió que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional siguiera con el trámite de un pedido de juicio político contra ella, por presunto incumplimiento de funciones. A mediados de julio, los 13 miembros de fiscalización respaldaron aprobar un informe recomendando que el Pleno Legislativo analice el enjuiciamiento. Este martes 13 de agosto, la suerte de Espinosa se definirá. Enfrenta la posibilidad de ser censurada, con lo que no podría ejercer cargo público por dos años. Hay varios compañeros que piensan que hay que dar paso a la censura de la ministra. Espero que dentro del análisis que se haga, posteriormente su votación sea a favor de la censura. Por lo menos la mayoría de las causales que fueron presentadas por los proponentes del juicio político tienen realmente base legal. Se han demostrado durante el proceso en la Comisión de Fiscalización que sí incumplen funciones. 91 votos son los necesarios para censurar a la ex ministra de Salud. Aparentemente podrían alcanzarse, aunque también están los que ven improbable aquello, recordando cómo la tía de Verónica Espinosa, la ex canciller María Fernanda Espinosa, se salvó de la censura por la falta de cinco votos. La arquitectura constitucional que le restó competencias a la Asamblea para fortalecer un modelo hiperpresidencialista hace mucho más difícil cuando se trata de llevar a juicio político a un ministro o a un ex ministro de Estado. Se conocerá este martes cómo procederán los 137 asambleístas ante la ex ministra, señalada por no actualizar el cuadro básico de medicamentos, negligencia en el Sistema Nacional de Salud, entre otros supuestos incumplimientos de funciones. Santiago Villasañay, Telerama Noticias. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional nos sesionó la mañana de este lunes por la inasistencia de siete de sus trece integrantes, por lo cual no pudo debatir sobre el informe que recomendaría un nuevo juicio político sobre dos representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ante la falta de quórum, la presidenta de la mesa, Joana Cedeño, resolvió suspender la reunión para las cinco de la tarde de este día. Los asambleístas de fiscalización pretenderían aprobar el nuevo informe con el objetivo de que pueda tratarse en el Pleno conjuntamente con el primer informe de juicio político que presentaron la semana pasada. El documento anterior interpela al presidente del Consejo, José Carlos Tuárez, a la vicepresidenta de ese organismo, Rosa Chalá, a los consejeros Walter Gómez y Victoria de Sintonio. Recordemos que son dos procesos de juicio político independientes con causales diferentes y el proceso que se aprobó la semana anterior justamente involucra no solamente el presidente, sino a tres consejeros adicionales. Entonces, yo creo que legalmente no habría problema si es que se procesara el juicio político el día miércoles. Sin embargo, vamos a ver si es que podemos alcanzar o hacer coincidir o tratar de que el presidente pueda de pronto reagendar. Pero si no es así, de todas maneras, el informe que nosotros aprobamos es un proceso que ya está cerrado y que puede tranquilamente ir al Pleno de la Asamblea Nacional.